Música ¿Cómo dice? Y ya vamos Y ya palmas arriba, palmas arriba Eso Y ya palmas arriba ¿Cómo dice? Y en mi casa viene el sol Y en mi corazón Siento me distinto a vendar Con la ciudad Y con íntimas No Música Me diste Pensando en ti Y en mi dedo Por las horas que pasa Porque te va Música ¿Cuándo es el tiempo si irán conmigo? ¿Qué opinarás? ¿Qué opinarás? ¿Cuándo es el lugar de igual que un grito? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas si las manos se ríen? ¡Vamos al río! ¡Vamos al río! ¡Vamos al río! ¡Hey! 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 ¡Tú lo viviendo en la vida! ¡Balga se arriba! ¡Balga se arriba! ¡Balga se arriba! ¡Eso! ¿Qué ha sido? ¿Qué lo dice? ¿Cómo y cada noche desperté? ¿Qué pasó? Pensando en ti Y en el río de las horas que pasará ¿Qué ha sido? ¡Balga se arriba! ¡Balga se arriba! ¡Balga se arriba! ¡Balga se arriba conmigo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!